Escuchen esto que traje en la zumba Que alegra a uno como un zarzamonte Tiene un tumbao mejor que la rumba Oye los cueros al arpa lo monte Tiene una cosa que llama a la gente El que la escucha de pronto se asusta El que lo baila yo sé que le gusta Pues tiene un ritmo pesado y caliente Para donde Para donde Palomonte 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 Palos y guaraya Palomonte Ay mira mamá se quema la malla Palomonte Yo lavo mono mala mono Palomonte Palomonte Yo lavo el congo con manteca Palomonte Palomonte Oh que palo malambo Palomonte Oh que palo duro Palomonte 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 Después que yo acabé a echar pie a yabuti, porque esta época siempre a comer Ché, 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 lego, para buena noche, por Dios Oh, 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 cana banda Ché, ché, lego, para buena noche, por Dios El Ego a la noche, el Ego a la noche Ché, ché, lego, para buena noche, por Dios De mi hoja para concha, de cubia vacua, jefe, juro Ché, ché, lego, para buena noche, por Dios Ay, ché, ché, lego, para buena noche, por Dios Oh, cana banda Ché, ché, lego, para buena noche, por Dios Ché, ché, lego, para buena noche, por Dios Ay, nada más, mira cómo dice Ché, ché, lego, para buena noche, por Dios Ché, lego, para buena noche, por Dios Hey, ché, lego, para buena noche, por Dios Ché, ché, lego, para buena noche, por Dios El Ego a la noche, el Ego a la noche, Palomonte Palo Malambo, Palomonte Yo lavo mono, mala mono, Palomonte Yo lavo el congo con manteca, Palomonte Ché, ché, lego, para buena noche, por Dios Ché, ché, lego, para buena noche, por Dios